Por su parte, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dice que espera que Omar García Harfuch se quede como secretario de Seguridad Pública para la Ciudad de México, que ella cree que está contento y a gusto el secretario, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que se ha tomado en cuenta para la Secretaría Federal. Llama la atención la respuesta de la jefa de gobierno. Mira, Vicente, yo quiero ser absolutamente seria y quiero ser congruente, porque esta es mi manera de ser cuando comencé a hacer este periodismo de investigación incómodo para los funcionarios, incómodo para sus jefes, incómodo para muchos medios de comunicación que los protegen, que son sus voceros, etcétera, etcétera. Cuando yo publiqué el caso de Genaro García Luna, su enriquecimiento ilícito, lo documenté, como la casa, las casas, las propiedades que tenía no correspondían ni a su declaración fiscal ni a su salario como funcionario público. Publiqué el expediente de Luis Cárdenas Palomino, que estaba acusado de triple homicidio desde que tenía 18 años y que había quedado impune no porque fuera inocente, sino porque su padrastro, Cuauhtémoc Cárdenas, un entonces jefe policiaco en la Ciudad de México muy importante, pues lo protegió. Y fue así que Luis Cárdenas Palomino después de eso se mete al CICEN, se mete a la AFI y comienza a cometer barbaridad y media, arbitrariedades, cateos sin órdenes judiciales, detenciones arbitrarias de personas, incluso torturas. Ahora hay una orden de aprehensión en contra de Cárdenas Palomino por tortura. Bueno, cuando yo publiqué toda esta información en el sexenio de Felipe Calderón, él se mantuvo callado. Nadie dijo nada. Sus jefes de estos personajes no dijeron nada. Después, cuando publiqué el tema de Salvador Cienfuegos en 2012, como había señalamientos ya de que desde el 2005, 2006, él protegía a los Beltrán Leiva en Acapulco, Guerrero, cuando era responsable de la novena base militar en Acapulco, yo publiqué esta información y silencio. Nadie decía nada. Y no era información que dijera yo. Estaba la declaración ministerial rendida por Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, que había sido detenido en 2010, y en la PGR había contado la corrupción de García Luna, había contado la corrupción de Cárdenas Palomino, había señalado, hablado de este general y de muchos otros funcionarios, de Amando Espinosa, de Benito, etcétera, etcétera. Igual que Edgar Valdés Villarreal, Alex LaBarbi, quien hizo denuncias públicas. Y todo el mundo callado. Bueno, pues ahora yo tengo un déjà vu. Me siento como si estuvieran aquellos tiempos, ¿no? Donde una publica información clara, contundente, documentos hechos por el propio gobierno, exámenes de control de confianza que se supone cada policía de México, cada uno, máxime el jefe, pero cada policía de México debe cumplir por ley, por constitución. No es una arbitrariedad que a Anabel Hernández le gustaría, sería lindo que los policías cumplieran con estos exámenes. No, es una obligación por ley. La Constitución lo señala. Solo si se cumplen estos exámenes se puede permanecer en las instituciones de seguridad pública. Los mexicanos hemos pagado millones de pesos anuales para que se hagan estos exámenes de control de confianza, porque se nos dijo que estos exámenes de control de confianza son fundamentales para limpiar a las instituciones policiacas. Bueno, una persona que reprobó estos exámenes, que debió haber sido sacado por la puerta de atrás de la Policía Federal, debió haber sido expulsado en 2012, fue promovido por Luis Cárdenas Palomino, su jefe, su amigo, su mentor, de quien ahora tengo más información que Omar García Harfuch, cuando inicia en 2008 como Policía Federal, gracias a que Luis Cárdenas Palomino lo mete a la Policía Federal, le cargaba hasta el portafolio, ¿no? Bueno, pues esta persona que cargaba el portafolio a Luis Cárdenas Palomino no pasa después los exámenes de control de confianza, lo ascienden a Inspector General y lo manda en más comisiones Luis Cárdenas Palomino a Omar García Harfuch y lo protege para que no lo saquen. Después Omar García Harfuch continúa su propia carrera como policía y después tenemos que era el coordinador estatal de la Policía Federal, cuando ataca la Policía Federal y desaparece, participa en la desaparición de los 43 normalistas. Era Omar García Harfuch el responsable de estos funcionarios públicos que después también en un documento interno de asuntos internos de la Policía Federal que publiqué hace también algunas semanas, se descubre que todos estos policías federales que participaron ahí en el ataque de los estudiantes sabían con premeditación, sabían con tiempo de anticipación que iba a suceder ese ataque, estaban coludidos con la delincuencia organizada. Bueno, su jefe, quien debía saberlo, quien debió haberlo removido, quien debió haber estado atento, pues era Omar García Harfuch, el mismo que había reprobado exámenes de confianza tiempo atrás por el tema de cuando se le pregunta si también mantenía compromisos con la delincuencia organizada. Y después tenemos que cuando Omar García Harfuch es ascendido en 2016 a ser el titular de la Agencia de Investigación Criminal para sustituir a Tomás Herón, pues continúa la misma, la verdad histórica, esta infame que fabricaron a base de torturas, el procurador Muillo Karan, pues Omar García Harfuch no hizo nada para remover esa verdad, le cuidó las espaldas a Tomás Herón, nunca se le tocó, nunca se le investigó todas las arbitrariedades y torturas que habían cometido los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, le correspondía directamente a Omar García Harfuch, hay estos expedientes abiertos, bueno, pues debemos resolver, está diciendo el GIE que hubo torturas, pues debemos resolver, porque aquí las detenciones las hizo la Agencia de Investigación Criminal, tuvo que haber investigado, no lo hizo, recordemos de nuevo, en 2012, 2009, 2011, había reprobado exámenes de control de confianza, entonces no es solo ese episodio de la Agencia de Asuntos Internos que yo documento, es toda la carrera policial, es el todo como policía de Omar García Harfuch, lo que le hace totalmente, pues, no solo que nunca debió haber avanzado en su carrera de policía, sino que ni siquiera debería de estar ahora ahí, en la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, y es extraño, muy extraño, que la señora Claudia Sheinbaum no haya hecho esta revisión elemental, que bueno, dice el presidente que lo hace, que él investiga, que él pregunta, pues es una cosa que evidentemente, o la señora Claudia Sheinbaum no lo hizo, o la hipótesis 2 es que lo hizo y le gustó ese perfil, lo cual nos llevaría a otras preguntas. Anabel, ¿hay preguntas?